La declaratoria de emergencia podría pedir también la asignación de algunos fondos de parte de la Corporación Municipal para lo que es la compra del abate, el diésel, compra de bombas y todo esto, pero no se está haciendo la declaratoria de la emergencia buscando recursos económicos, sino tratando de preservar y salvar la vida de muchas personas. Ya tenemos dos fatalidades, tenemos dos jóvenes que perdieron la vida y ahora hemos declarado en la sesión número 100, que es este día, estamos reunidos desde las 5.30 de la mañana, hemos declarado emergencia a todos contra el dengue y estaremos mandando cartas también a los 11 alcaldes restantes del Departamento de Cortés para que se unan a esta lucha en la erradicación de lo que es los criaderos de Zancudos. Bueno, muy importante, estamos asignando un pelotón de cerca de 100 personas para lo que es erradicación de criaderos y 100 personas para lo que es también la parte de las fumigaciones. Queremos pedir apoyo a las Fuerzas Armadas, al Ejército para que nos acompañe también, la Policía Nacional que nos acompañe, porque tenemos que ir casa por casa. Hoy por hoy el barrio que está siendo más golpeado por el dengue es el barrio Cabañas, luego sigue Chamelecón, River Hernández, y tenemos que concientizar a las personas de mantener sus casas limpias y evitar lo que son criaderos de zancudos, botellas abandonadas, botellas de plástico, llantas, todo esto tiene que desecharse, de lo contrario vamos a seguir amenazados por un dengue grave que definitivamente está cobrando la vida de las personas. Bueno, vamos a arrancar el barrio Cabañas, luego nos vamos a desplazar a Chamelecón, prácticamente tenemos que cubrir todos los 895 kilómetros cuadrados que comprende lo que es el municipio de San Pedro Sula. También vamos a hacer una campaña masiva publicitaria, no hemos invertido en dos años dinero en publicidad porque consideramos que es politizar las cosas, pues aquí estamos invirtiendo en publicidad porque sí se necesita concientizar a las personas que el dengue mata, que el dengue es grave y que tenemos que mantener limpio todo lo que es la parte de nuestra casa y los solares baldíos.